¿Cómo puedes caminar sin sentir mi mano? Sin sentir mi voz, pidiendo cada cosa, cada sueño junto a mí, sola ¿Cómo puedes ignorar todas mis palabras, todo nuestro amor? Cuando sabes que no hay nada, tú bien sabes que no hay nada Ya has logrado olvidarme, te has llevado mi sonrisa Lo mejor que hay en mi vida, para nunca regresar Sé que tal vez ya sea tarde Otro amor vendrá tu vida, a llenarte de alegrías Y más nunca estarás sola ¿Cómo puedes despertar y vivir sin extrañarme? Y yo aquí pensando en ti Recordando que me amabas, todo aquello que me dabas Que contigo era feliz Ya no sé cómo decir Que no puedo olvidarte Que no sé vivir así Tú no sabes cuánta falta Tú no sabes cuánta falta Ya has logrado olvidarme, te has llevado mi sonrisa Lo mejor que hay en mi vida, para nunca regresar Sé que tal vez ya sea tarde Otro amor vendrá tu vida, a llenarte de alegrías Y más nunca estarás sola 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 Ya no estarás sola Solo estarás sin mí Sola 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 Gracias por ver el video